La usura, Colocul y Cobreloa, acá en el Monumental, más tranquilo Nelson, el mundialista, el internacional de Cobreloa, en este primer tiempo Cobreloa buscará de izquierda a derecha en su pantalla, con vestuario tradicional, ahí está el joven portero Claudio Bravo. Vestuario tradicional para los albos, va a pitar Don Rubén Selman, ha dirigido 17 encuentros, ha mostrado 9 rojas, 66 amarillas, 4 penales, tiene 40 años, ha andado prendidísimo, ha andado muy regular, ha sido uno de los buenos árbitros en esta temporada, Don Rubén Marco Selman. Pulgar arriba, va a pitar y nos vamos a ir con la final, en forma exclusiva a través del canal del fútbol, arrancó y movió Colo-Colo. Fútbol con espina, la viene buscando el Torito Millape para Colo-Colo, centralizando con el flaco Marco Antonio Villaseca, apertura para Rodolfo, lo marca José Luis El Toro Díaz que se recuperó y está en esta final. Este es Manolete, largo para Silvio, posición adelantada, la marcó el señor Santander que hoy se retira, Don Eduardo, del referato, tiro libre. Turra no juega, ¿no? No, y Turra no está. Lo mismo que Jorge Díaz, el otro asistente. De los más parejitos, jueces asistentes que hemos tenido en el fútbol chileno. Y acá están en la final. Salida de Rodrigo Pérez para el equipo de Cobreloa, el Pato Galas. Lo va a buscar Mena, recuperación del fútbol de Villarroel, este es Villaseca. Se espera Marcelo Fabián Espina. Lo quería buscar Rodrigo Pérez, Marcelo Fabián Neira. Villarroel se equivocó Espina, manos en alto, lateral, defensivo para Cobreloa. Acá estamos junto al Caco Villalta. Contra Flanco Villos y Sugarret viviendo el arranque de la final. Un minuto del primer tiempo, fútbol con Rodrigo Pérez. Este es Jaime González. Lo anticipó Millape, gana Mina. Y retrasó para el joven portero Bravo. Abierto veo a Miguel Acebal. Un minuto y medio, primer tiempo. Con 40.000 personas en el Monumental. Salida de Marco Antonio Villaseca para Los Alvos. Se viene por dentro, le pica y le marca Neira. Media vuelta. Lo venía buscando Boris. Espina, largo, sin destino. Se equivocó el calamar. La deja ir Tapia, fútbol para Cobreloa. Tranquilo, no te apures en ese paso. Jaime Pizarro, el técnico, instrucciones a Pizarro. Se apuró un poquitito, tiró la pelota profunda, sin destino. Va a reponer desde el fondo el flaco Luis Fuentes. Juega largo, arriba Jaime González. Arriba Millape, ganó el Colocolino. Fútbol para Cobreloa. Primero Zaprontes. Dos minutos del primer tiempo. Fútbol con Rodrigo Pérez. Introducir, pide Jonathan, el duendecito. Arriba Jaime. Le ganó Mena. Y el cercadita de Bebé. David Enríquez. Centralizando con el flaco Villaseca. Ahí espera Rodolfo. Ahí está el alma mater de Colocolo. Espina. Se va al. Perseguía a Cornejo. Y se viene a Seval. Y abierto está Rodolfo. Quiroy encontró a Seval. Pide Neira. Centraliza y sube Villaseca. Lo viene buscando el Toro Díaz. Ganó el Colocolino. Este es Villarruel. Seval. De Marcelo Fabián Espina. Tres del primer tiempo. Rodolfo. Anticipaba Boris. Fútbol para Colocolo. En terreno de Cobreloa. Espina. El flaco Villaseca. Este es Villarruel. Pide Fernández. Se mira por dentro. Lo busca el Pato Galás. Espina. El rebote en el Toro. Lateral para el Popular. A través del primer tiempo. Madrid. Ahora con Antonio Villaseca. Lo viene buscando Fernández. Márcate Vergara. Uy, lo trabó Fernández. Y pitó Selma. Le ha llamado la atención de inmediato. Claro, se dieron muy fuerte. En el primer encontrón que va a tener esta parejita durante todo el partido. Silvio Fernández con Adán Vergara. Cuando vemos la reiteración. Manotazos. Una patada. Y Selma en inmediato a poner control encima. Pura amarillo Fernández. Completamente de acuerdo. La acción fuera. El toro. Salida de González. La iba buscando Jaime. Anticipo de Acebal. Cuatro minutos del primer tiempo. Acá estamos a través del canal del fútbol. Sin goles. Finalísima del clausura. Boris. Este es el Toro Díaz. Boris. La marca de Marcelo Fabián Espina. Este es Dinamarca. La zurdita. El ex hombre de O'Higgins. Interrupción del flaco Villaseca para Colo Colo. Neira. Espino Espina. Y de Fernández. Abierto el torito. Pelota para Marco. Se proyecta Millap. Y baja Villarroel. Ahí está Luis Sés. Lo pincharon. Ganó Jonat. Hubo falta de Millap. Dice Selma. Y lo libre. Antes lo toma la camiseta también. Leemente. Pero lo toma. El cucarrito. El canyenguero Galás. La viene buscando Jonathan. Cayó Villarroel. Ganó el pato Galás. Se viene Cobreloa. Se limpia el camino. Es habilidoso. Abierto y habilitado Jaime. Uy. Estaba de vuelta Jaime. Sí. Posición de adelanto. Finalmente para el once de Cobreloa. Regresada de posición adelantada González. Abarco a Díaz. Claro. Y lo que hay que destacar es esa maniobra. La de Galás. Que cuando empieza a eludir rivales. De inmediato. Provoca peligro. Ahí estaba ratificada la posición de adelanto para Jaime González. Recordemos que con la recuperación de José Luis Díaz en el cuadro de Cobreloa. Luis Garisto tiene a todos sus hombres listos para ingresar. Pero no todos pueden entrar. No. Algunos se quedan fuera. A Sebal Espina. Abierto a Sebal. Cinco del primer tiempo del partido. Este Fernández. Centraliza para Marcelo Fabián Espina. Anticipo Deber cara a Dan. Impreciso en el arranque del fútbol Espina. El calamar. Salida con Jonathan. Se viene Cisternas. Marca de Villapes. Se viene Cisternas. Lo madrugui y ganó el exombre de Osorno. Y desde larga distancia se cobija con Bravo. Lo viene buscando David Enríquez. Cinco minutos y medio. Acá estamos en la final. Recordemos que Miguel Rijo está afuera en Colo Colo producto de un esguince en el tobillo izquierdo. Este es a Sebal. David Enríquez. Con Flanity. Y el Caco Villalta juntitos. Como diría José José, 40 y 20. Se viene Mena. Este es Villaseca. Espera Espina. Sube Mena. Abierto Neira. Espina. El flaco Villaseca. Lo viene buscando Dinamarca. Sube Espina. Se equivoca el calamar. Recuperación del fútbol de Correjo para Cobreroa. Y se viene la contra. Seis del primer tiempo. Largo. A correr Jaime. Estimado recursos. El hombre del litoral no llegó. Se curó. Era para Pérez. Pérez no se adelantó. Cobreroa espera Colo Colo. Primero minutos. Seis del primer tiempo. Fútbol con el flaco Villaseca. Apertura para Rodolfo. Lo viene buscando de Toro Villas. Gira. Espina. Gira. Lo dice Marcelo Fabián. Se viene por dentro. Todo bien anunciado. Vete un tajo. El rebote en Boris. Maros en alto. Está Rodolfo por el lateral. Toro Coligo. Realmente delante el partido. Siete se van a cumplir. De los balones. Rodolfo. Espera Silvio. Todos muy marcados. No lo quiere se va a encontrar con Fuentes. Lo anticipó el flaco Fuentes. Hinchado Fernández. Falta. Dice Sen. Tiene un libro. Se pueden anticipar algunos duelos particulares dentro del partido. Lo que va a pasar con Adán Vergara y Silvio Fernández. Lo que pueda tener Rodolfo Madrid con Boris González. Y el Pato Galás con David Enriquez. Se pongo otro. Vaya. Tornejo con Espina. Fútbol que lo juega Cobreloa. Con una mano de Rodolfo. Tiro libre. No le pierde pista ahí Cornejo a Espina. Incluso de reojo siempre está cuidando donde está. Ahí queda claramente la mano de Rodolfo Madrid. Siete minutos y medio del primer tiempo. Fútbol con González. Anticipo de hace mal. Que siga el fútbol. Este Fernández. Espina. Fernández. A correr Neira. Posición adelantada. De Fernández. La de Neira la más. Este Fernández. Fue observado por ese hombre. Está impactado. Que se llama Santander. Me parece bien Cobreloa. Ahí está la repetición de las imágenes. Hay la situación de Espina. Posición delante Fernández. Para que hay ser el otro. Pero lo tradicional. Hay que destacar el trabajo que hace Rodrigo Pérez. Para salir antes y dejar en posición de fuera de juego a Fernández. En eso trabaja muy bien la línea de Cobreloa. El zurdito Dinamarca. Corre Rodrigo Pérez. El centro. Un rebote. Y bravo. Cuando cayó un hombre en el área. Que era el Pato Galás. No me ha dado. Dice Selman. Ocho minutos del primer tiempo. Para verlo. Pero eso es que nada hubo. Salita de Mina. Ahí está. No. A mí no me dice nada. Se viene a Rotolfo. Estamos en directo. Carga. El popular. Sube Marcelo Fabián Espina. Neira. Madrid. Dinamarca. Devolviendo. Apura. Villaruel. Apertura para el Torito. Millapé. Le va a pegar. Sintarse. Saquetear. Para Cobreloa. Pasar la barrera defensiva que pone Cobreloa. Y la zona de volantes que tiene. Es muy complicado. Y de ahí que Millapé entiende que el tiro a distancia puede ser una opción válida. Que ya le avisa en algo a Nelson Tango. Y una de las cosas que alienta el optimismo del cuadro de Cobreloa es que está invicto en estos playoff. Además de sumar 10 fechas consecutivas sin conocer la derrota. Está alta la temperatura, ¿no muchachos? Sí, tenemos 30 grados fácilmente. Estamos en 9. Yo tengo aire acondicionado acá arriba. 9 del primer tiempo. No tenemos goles. Finaliza la del clausura. Sí, acá estamos. Venimos todos. Doris. Este Dinamarca. Le va a pegar Dinamarca. Salido desde el fondo de David Enríquez. Este Marcelo Favir Espina. Abierto Millapé. Se viene la contracarga para Colo Colo. Tiene el flanco solitario Millapé. Neyri Fernández en el área. El centro. Arriba el Flaco Fuentes. Ganó por aire. Salida con Rodrigo Pérez. Ya a correr González. A correr el Pato Galás. Se viene Galás. Le va a pegar. ¡Le pegó! Se lo perdió Cobreloa. En 10 minutos. ¿Qué te pasó, Pato? ¿Pero en qué estuvo? Dice el Pato Galás. Me dio una falta. Sí, pero el pelotazo de Rodrigo Pérez es buenísimo. Le gana legalmente la posición de Galás. Y define en forma lógica. Lo más que se le fue un poquito adelantado. Se tropieza David Enríquez. El pelotazo de Pérez es muy bueno. Selma le dio la ventaja. Porque había infracción. Pero dijo, sigue porque puede sacarle provecho. No le sacó todo el provecho del caso. Se adelantó un poquitito el arquero. La pelota fue más o menos travesaño. Pero bien Selma. Porque le dio el beneficio que continuara dando la ventaja. Que lamentablemente la Cobreloa no aprovechó extremamente Galás. Bueno el pase, como se recuerda, de Rodrigo Pérez. Algo resentido. Sí. Sí, algo resentido del hombro. Quedó David Enríquez en la jugada ahí con Galás. Bueno, la chica es de bravo también. Hay que darle méritos en eso. Sí señor. En algo que nos pongamos de acuerdo. Se viene Millape. Abierto Villarroel. Anticipo de Jonathan. Acá estamos en 11 minutos del primer tiempo. Con la fiebre del fútbol en domingo por la tarde. Sí, a través del canal del fútbol. Gana Mena. El pera Manolete. Se devuelve y busca compañía. Y encuentra. Este es el mundialista. Y este es el flaco Villaseca. Y espera Espina. Y la marca de Díaz. Feble. Abierto Rodolfo. Todo muy anunciado. Neyri Rodolfo. Anticipo de Buris. Tiene oficio, Boris. El ex hombre de Rangers. Sacó largo. La pelota se fue. En consecuencia será lateral para Colo Colo. Lo hace el equipo de Pizarro. Fútbol con Villaseca. Abierto. Arcos Millape. Villarroel. Lo encima Rodríguez Opero. Se equivocó Villarroel. Está enganchado Millape. Demanda para los loídos. Sabes, Claudio se para muy bien Cobreloa con la línea de cuatro defensiva. Y luego está Cornejo Dinamarca. Se suma Rodrigo Pérez. Hace el trabajo de Cisterna. Y ahí ponen ocho hombres que le cierran los circuitos a Colo Colo. Si repite Cobreloa, medianamente lo que hizo Allemba el Paraíso va a ser dificilísimo para Colo Colo. Va a tener que buscar muchas variantes del cuadro popular. Y si una virtud tiene Colo Colo, es la opción, ¿no? Es la opción de la línea. Si una virtud tiene, es la paciencia. Unos grandes méritos del cuadro popular que buscar, buscar, buscar. Y de repente encuentra y liquida. Se viene Cobreloa abierto. Está Boris. 12 minutos del primer tiempo. Acá estamos con la final. Boris y el centro. Arriba Jaime. Lo va buscando Millape. Jaime le ganó. Media vuelta. Y se devuelve. Pero la pelota se fue. Sí, es lateral para Colo Colo. Y lo toma Villape. 12 minutos del primer tiempo. Y si el Caco dice que tiene paciencia con lo Colo, parece que Pizarro no tanto. Porque tras el pase errado recién, cuando atacaba con lo Colo, se puso de pie y se nos juega. Se viene Villaseca. Recibe Rotolfo. Le dice Pan Kaiser. Lo mató con el pase. Se devuelve. Mete a reversa. Villaseca. Este es Miquel Acebalco. Y reemplaza a Miquel Riffo. Lesionado. Acebal. Espera Silvio. A correr Rotolfo. Todo muy anunciado. Se equivocó en el pase. Ganó Boris. Y este es el toro. José Luis Díaz. Ya abierto el cucarrito. El explosivo. El rápido. El pato galas. Más atrás. Cisternas. Le puede pegar. Suba Pérez. Cisterna. Va a acatillar. Le pegó. Saca de alto. Reventó la pelota. Se mostró Díaz por la derecha. Jamás le dio la opción. Remató el arco. Sobre el travesado. Díaz. Se mostraba Pérez también por izquierda. Se ha tenido opciones. Eligió la que menos gustaba. Repienta la pelota con la energía de Gatorade. Que rehidrata, repone y reactiva tu cuerpo. Gatorade. Nada funciona mejor. A propósito de lo que hablaba el Caco Villalte de la paciencia de Colo Colo. Ha anotado 51 goles. El cuadro popular 18 en el primer tiempo. 33 en el segundo. Se viene Rotolfo. Está bonito el partido. Sí. A través del canal del fútbol. Al piso Fuentes. Hombre muy regular. Este es el toro. José Luis Díaz. Centraliza. Y se devuelve Jonathan. Marca de Millap. Esto es Copa Rodrigo Pires. El experimentado lateral de Cobre Noa. 14 minutos del primer tiempo. Sí, acá estamos. En el Monumental. Dinamarca. Abierto el toro. José Luis Díaz. Mancarar Díaz. Marca de Rodolfo. Díaz. Díaz. Gana Madrid. No tomó Díaz. ¿Qué dice el árbitro? ¿Cómo falta? Falta. ¡Llegamos, Llegamos, Llegamos, Llegamos! Llegamos, 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 Llegamos. Pero cuando quiso virglarse a Rodolfo Madrid, lo tocó abajo. Aquí queda claro. Ahí lo desestabiliza. Está bien cobrada la falta por parte de Sergio. Ya estamos en directo. 14 minutos del primer tiempo. Villa seca. Casi le pincha a Dinamarca. Cornejo que traba el pinajo. Falta. El capitán. Tiro libre. La primera inflexión de una pareja que se va a encontrar mucho en el partido. Lo repasó después de tomar la pelota. Pero ¿sabe qué? A mí me quedó la duda. Yo creo que fue la pelota. Me quedó la duda, sí. Por la impresión. Después yo creo que cuando... Primero le roba la pelota, después creo que cuando se está levantando le coloca la pelota. No sé. Me parece difícil. ¡Llegamos! Hace pal. Se viene por fuera. Fueble marca de Díaz. Él espera a Rodolfo. Volve cobrelo a Madrid. Márcate Boris. Insiste Madrid. Le trabaron. Pidió en falta Neira. ¡Neira! La pinta cuenta de Manolete. Llegó con los colos. Otra vez Selma viene aplicando la ventaja. Fue expansión. Siguió con el juego. Le dio el beneficio. Siguió. ¡Vale, la más rápida! Se la pierde después ya. ¡Víate! Y la pelota enviada por Neira. Sale sobre otra vez. Está muy cerca Selma. Tres metros. Cuatro tal vez. Claro, puede ser una frase hecha. Pero Neira tiene el arco. Usted seca y seca. La oportunidad que tiene. Prueba. Arriba Galas. Muy atenta ahora David Enríquez. Con el hábil delantero de Cobreloa. Este es bravo. Claudio. Dieciséis minutos. Partido apretado. Trabajado. Sin goles. En la final de clausura. Lo puedo apurar. Ya me da un candidato a figura Gator. Uy, tan tempranito. Sí, empecemos. Le ha gustado el pato Galas. ¿Qué querés que le diga? Bueno. Dieciséis minutos. Fútbol que lo juega Neira. 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 ¡No! 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 La de Gatti. La de Dios. Nelson Tapia. La tuvo Manolete. Que llegaba a la de Colo Colo en 15 minutos. Aquí la estamos viendo. Como lleva el control dominado. Le hace la definición exacta. Y como lo describe Claudio, le hace la de Dios. Excelente el achique de Nelson Tapia. Apura con ese achique. Se abre de mano y la pelota le pega en el cuerpo. Todo partido de un saco lateral, ¿eh? Así es. Le pega en pleno rostro a Nelson Tapia. Que queda contundido Pancho Sugarretto. Sí, exactamente. Está ahí. Lo va a ver. No, usted está muy cerca de la jugada, Jorge. Pero parece que no es para tanto. Ahí está. No. Le llega de pleno. En todo caso, estos son los tipos de situaciones que hacen generar o ganar un campeonato. Los pequeños detalles que se cejan escapar, esas opciones, son los que tenemos oportunidad de liquida mejor. Porque uno podría criticar la definición de Neira. A mí me parece que hizo la definición lógica. Pero se me rompa. Puede ser. Pero también hay que darle el mérito a Tapia, que salió con toda su manía a jugarse el pellejo. Pensando en evitar la caída de su pórtico cuando empezaba el partido. Te puedo echar a preguntar. Marca Tomás y viene la sorpresa en el saco lateral. Te puedo echar a preguntar. ¿Cuál es un candidato que es para ti de gran figura del partido? Yo participo lo de Galadio de Gregaría Fuentes. 18 minutos del primer tiempo. Una oportunidad ya para Cobrelua, otra para Colo-Colo. Galás para los Loínos, Neira para el Popular. Fútbol de espina. 18 minutos del primer tiempo. Acá estamos con la redonda moción de la final. Subida de Acebal. Abierto Rodolfo, centraliza y busca al Mundialista Picharruil. Pero ¿cuántos Loínos hay? Sacó Fuentes. Largo. De banda para el cuadro de Pizarro. Látex pajarito de Soquina. Látex súper rendidor, súper cubritivo y súper conveniente. Estamos en el primer tiempo, como siempre, como en la tónica. Galisto muy tranquilo. Habilitado Espina. Fernández y Manuel Leite en el área. Espina. Quedó pasado Cornejo. Espina. El centro. Arriba sacó Rodrigo Pérez. Y este es Díaz y apura Cobrelua en la salida. 18 del primer tiempo. Largo para Galás. Lo va madrugando, lo va buscando David Enríquez. Ganó el 4 de Colo-Colo. Pero lo presiona, lo lleva hasta la línea Galás. El taco de Davicho. Ejeral. Ofensivo para el equipo de Calama. Llega el toro. Llega la cita Boris. Vamos a llegar a los 19. El primer tiempo, tía, hacia el centro. Veo Jaime González. Al piso Rodolfo sacó. Sí, se queja de que lo puede haber pisado. Madrid, en todo caso, no fue intencional lo de José Luis Díaz. Lateral, lo va a tomar Boris. Galás apura. Se apuró tanto que se equivocó. Este es Rodolfo. La salida fluida de Colo-Colo. Y de Pita Ruiz. A correr Manoleto. Rodolfo. Largo. Pita Neira. Fernández en área. Neira. El centro, pero está Nelson Tapia. Viste que me agregaron una figura a Gatorade. Para mí, Nelson Tapia, hasta el momento, está sosteniendo muy bien la estantería Cobrelua. ¡Vamos, gente! Y se viene Díaz, 19. Veo Jaime Díaz, el centro. González la pedía. Sacó Miguel Acebal para Colo-Colo. Levanta el partido. ¡Espina! Espina. ¡Espina, Miguel! Bajo un par de metros y se engancha Fernández. Que quiso hacer Espina. Esperaba la subida de Miguel Acebal. Claro, el que no pasó en definitiva porque Espina le iba marcando la posición. Y Acebal no le creyó a ese hombre que está en pantalla. Veo más fluido en estos primeros minutos en mi impresión a Cobrelua. Este es el centro de Neira. Sale a cortar muy bien Tapia. Lo veo más fluido al cuadro de Leino. Si bien están parejos, le corre mal la pelota a Cobrelua. Tiene un juego más asociado, más atildado. Colo-Colo, muy recurrente por las bandas. No tiene otra iniciativa hasta el momento. Si no es Millape, es Madrid. Pero más atildado en el juego Cobrelua. Y si no entendió la jugada, se da. Sí lo hizo Villarroel en la que habíamos reiterado recién. Se viene Silvio, se viene el Yorugua. Veinte minutos del primer tiempo. Vuelve todo Cobrelua. Ganó la Iteneira. Sube Espina. Ganó Dinamarca. Insiste Marcelo Fabián Espina. Retrocede para el Toro. Este es Millape. Veintiún minutos se van a cumplir del primer tiempo. No tenemos goles en la final. No llegó Espina. Media falta. Ganó Tapia el portero lo vino. Sacó largo Nelson. Ganó David Enríquez. El flaco Villaseca. Fá, pasa Rodolfo. Le gritaron Madrid. Se devuelve y busca otro camino. Y la marca es de Díaz. Y se entran y se toca al flaco Villaseca. Villarroel. Espera Espina. Villarroel se devuelve. Villaseca. Sube a Cebal. Villarroel. Se viene por dentro. Colo Colo. Veintiún minutos. Interrupción de Cornejo. Y ganó Dinamarca. Este es Cornejo. Muy lento. Villaseca por dentro. Largo. El que madruga es Boris. Y este es el toro. José Luis Díaz. A cualquier parte. Gana definitivamente desde el fondo. Carita de bebé. David Enríquez. Acá estamos en la final. Villaseca. Colaboración de Villarroel. Abierto. Millape. Largo. Muy profundo. Sin destino. Ganó Tapia. Por el momento no hay instrucciones desde el banco de Cobreloa. Muy tranquilo Luis Garisto. Su técnico uruguayo. También Pizarro. Están todos tranquilos. Rodrigo Pérez. Jonathan. Se equivocó Jaime. Había banderón en alto. Sí. Posición de adelanto. Tiro libre. Juega Mena en la salida para Colo Colo. Se viene Millape. Solo contra el mundo. Lo viene buscando Jaime González. Pasa Neira. Pide Espina. ¡Vamos! ¡Vamos! Villarroel. Marcelo Fabián Espina. 22 minutos. Espina. Largo. El descuelgue de Rodolfo Madrid. Se proyecta. Rebote en fuente. Si la pelota se va al córno, ¿no? No. Abajo. De fondo debe de poner Tapia. ¡Hippie! El mundo está cambiando. No te pierdas la próxima teleserie de Canal 13. Y hay algunos que se dejan el pelo largo. Ya los hippies. Y hay algunos que no pueden. Sacó desde el fondo Vergara. Este es Rodrigo Pérez. Dinamarca. Largo. El que gana es el Torito Millapé. 23 minutos. ¿Le gusta el partido? Al caco. Asomó. De repente el partido se ha ido. Se ha ido. Se ha ido un poco. Ojalá que. Que los movimientos no ganan la emoción. Yo veo muy calculado Colocolo. Muy calculado Colocolo. Todavía no se satan las amarras. Muchos juegos en medio campo. Vamos a ver qué pasa. Este es Silvio. Enganchado. Abierto Millapé. Abierto Villarroel. Se viene Moisés. 23 minutos del primer tiempo del partido. El centro. Al segundo palo. Baira Sebalpi. Boteó. Busca Neira. Cae Cornejo. Sacó Vergara. Rodolfo. Le pegó. Sin destino. Lo hizo Colocolo. Tal vez puede ser una recurrente en el cuadro popular de que se va el pase en función de su ofensión para ganar en el juego aéreo. Las espaldas específicamente de Fuentes o Vergara como lo hizo en esta jugada que terminó con el remate elevado de Madrid. Fútbol con Rodrigo Pérez. La viene buscando Jonathan. Antecipo de Millapé. Traban ambos. Ganó el Colocolino. Tocó para Neira. Estaba muy anunciado. Interrupción de Vergara. Este es Jonathan. Lo tramó Villarroel. Falta. Hombre a tierra. Tierra libre. Marca la falta. Selman. No hay tarjeta de María para el 27 de Colocolo. Y juega Raudo Cobreloa. Fútbol con Boris González. La viene buscando el cucarrito. El pato ganá. Se llena de amagues. El extalquino. Sube Cornejo. Sepiterno volante. Lo hino. Díaz el toro. Si piensa puede ser terrible. Para Colocolo Díaz y el cambio de frente. Abierto Rodrigo Pérez. Pérez. Marca de Villarroel. El centro. Arriba Jaime. González. Que ganó por aire. Esa es una fórmula. No había aplicado todavía con el ojo aquello. Arriba de Pérez. Pierna izquierda buscando el centro. Por las espaldas González. Que es chico pero igual cabecea. Sobra el travesado. Y recuerde que hemos estado desde las 4 de la tarde. Y esto va a continuar. Luego la transmisión. Seguimos en el estadio italiano. Y luego le contamos porque va Colocolo. Se viene Villarroel. Fernández cayó. Pedían falta a los salvos. Nada indicó Selman. Jonathan. Este es Cornejo. El feña Cornejo. Pide el pato Galás. Arriba Mena. Y pide Espina. Y se mueve este calamar. 25. Entramos en recta final del primer tiempo. El pina. Fernández. Marca de Vergara. Falta. Lo trabó. Me parece que abajo. Lo marca Selman. Estaba a 3 metros de la jugada. Vergara dice nada. Hice. Paga la redundancia. Es que lo toma arriba. Arriba lo desestabiliza. Cuando gira Fernández. Primero le pega abajo. Luego lo suelta. Y arriba. Ahí con el manotazo. Mano izquierda. Comete una falta complicada para el cuadro de Cobrelo. Y yo le decía que luego volvemos al estadio italiano. Con Tudor. Con Eguiguren. Se va a incorporar Héctor Beonecime. Vamos a estar con los festejos del campeón. Sea Cobreloa. Sea Colo-Colo. Vamos a estar en fútbol total. O sea. Una maratón futbolística. Para que usted disfrute como corresponde este final del clausura. Acá en el Monumental. El relato pertenece al señor Claudio Rodrigo Palma. Sí señor. Estamos todos invitados allá al sector oriente. Todos. 26 del primer tiempo. Cuatro en el paredón. Tiro libre para los albos. Final del clausura. A través del canal del fútbol. Levantó a Sebal. Le pegó. Hay que ser bravo. Hay que tener para meter el cabezazo ahí. Hay que ser fuentes. 26 recta. Final del primer tiempo. Otra toma para ver el tiro libre de Sebal. Y el cabezazo del flaco Fuentes despejando el pelo. Fuentes que suena bastante fuerte. En la Universidad de Chile para la próxima temporada. 27 minutos. Tiro libre. Está Marcelo Fabián Espina. Este es Rodolfo Madrid. Sube Villarroel. Sube Espina. Sacó el duendecito. La viene buscando Marcelo Fabián Espina. La deja ir Espina. Lateral ofensivo para Colo Colo. Espina. Villarroel. El centro. Muy retrasado. Ganá Fuentes. Este es Jonathan. Lo trabó Villapé. Eso. Lateral para Cobreloa. Aprovechamos la pausa. Le pregunto a Jorge Cubillo. Me da un candidato para figura Gatorade. Me gusta el trabajo de Luis Fuentes en Cobreloa. Y usted es su garret. Fernando Cornejo. 27. Sacó Vergara. Este es Rodrigo Pérez. Se devuelve. Otra para Vergara. Dinamarca. Juega largo. Para la huida. Para la escapada de Jaime González. La marca de Rodolfo Madrid. Lo lleva en la corta. González. La pica. El primer palo. Sin problemas. Sin inconvenientes. Muy metidito. Bravo. Si ya tienes banda ancha con cualquier proveedor. Únete a Red Boys. Tu conexión da para mucho más. Podrás llamar gratis a tus amigos a cualquier lugar del mundo por nuestra red. Visítanos en www.redboys.cl Este es el pato galás. Jaime. Lo trabaron. No falta. Y se va a venir la primera amarilla. Me parece. La primera del partido para el 4. David Enríquez. Sí, señor. Sí, señor. Muy fuerte Enríquez. Sobre el pato con la llanta. Bien tenía el crevero. Le dio la ventaja. La pelota de ustedes lleva la bien amarilla. Pero el detalle. Te fijaste donde lo vino a buscar Enríquez. Muy fuera de posición. Él es el último hombre. Y en mitad de cancha le viene a hacer falta galás. Ganándose una tarjeta amarilla. Queda preso. Carita de BB. Sí, señor. 29 minutos del primer tiempo del partido. Acá estamos. Contra Villalta Flan. Sin goles en la final. Lo viene buscando Jonathan. Este es Fernando Cornejo. La marca de Fernández. El toque en descarga para Jonathan. Se viene Cisternas. Le va a pegar. Le pegó. Y Bravo con problemas. Ahí está el tiro de Cisternas que se perfiló para la zurda. Un poquito complicado Claudio Obrado. Ya estamos en directo. Se viene Millapé. Villa, Roel, Neyri, Fernández en el área. Millapé y el centro. Marca de Rodrigo Pérez. La otra boca no. Pero con la infracción, dice Selman. Ahora inmediato queda resentido. El lateral de Colo Colo. Viene el tiro libre. Toca primero la pelota Pérez. Pero le deja el pie puesto abajo. La pierna derecha parece que lo comete un foccio. Y este es un buen ejercicio el que vamos a ver ahora. Porque es un centro a área. Y cómo se reparten las marcas. Vergara debería ir con Fernández. Pero cómo se distribuye el resto. Tiro libre para el popular. No tenemos goles en el Monumental. Espina. El centro. Arriba Enríquez. Villa seca. Enríquez. Vergara. El señor adelantado de David Enríquez. Salida de Cubrelua. El respiro del Pato Galá se devuelve. Logra David Enríquez. Es el toque en descarga para Rodolfo. Se viene por dentro Madrid. Marca de Boris. Pide obtención del Pato Galá. Es la bala árbitro. Tiro libre. Ha sido muy importante Madrid en esta primera media hora. Ganando la banda izquierda. Complicando a Boris González. Y generando este tipo de situaciones. Es un carnaval. Es una locura. Es una fiesta en el Monumental. 30 minutos del primer tiempo del partido. Recta final. Tierra derecha. Del primer tiempo. De la final. Ahí está Manolet. Que no le da un centímetro. Vergara y Cornejo. Tras engolpes. Pitazo de Selman. Claro. Hay varios ahí. Jaime González a los empujones con Villaseca. Por ejemplo. Cornejo con Neira. Y todo eso lo quiere detener Selman. Déjate. Le dijo el Toro Díaz a Villaseca. En centro. Arriba se va. Se enciende los ánimos. Se ha ido acercando. Colo Colo está rondando. Está rondando. Han venido centros. Han venido algunas descoordinaciones. Algunas obligaciones. En exceso de parte de la defensa de Corlea. Para alejar un poco Colo Colo. Que encima. Sin posionar la salida. Pero lentamente ya se va adelgando en medio campo. Y va desapareciendo. Están aumentando Villalta y Pablo Flam. Sí. A través del canal del fútbol. Ganó David Enríquez. Fernández. Lo atrabó Dinamarca. Pedía falta Fernández. Que sigue el fútbol. Dice Selman. Vergara profundo. Ya correr. El Pato Galás se devuelve. Busca compañía. Sube Jonathan. Se muestra Jaime. Y abierto está el Toro Díaz. Este es el Pato Galás. Carga Cobreloa. Dinamarca. Abierto Pérez. Lo viene buscando Villarruel. Este es Rodrigo Pérez. El chino. Fernando Cornejo. 32. Tiene buen disparo. Un rebote. Y ganó Rodolfo. Y se viene. La contracarga para Colo Colo. Toma Marcelo Subián Espina. Suben diagonal Fernández. Pica Silvio. Por el otro lado Baneira. Lo atrabó Vergara. Con infracción. Ese duelo lo está perdiendo a todas luces Adán Vergara. Qué jugador más táctico Silvio Fernández. Aguanta balón. Arrastra marcas. Juega de espaldas al Porti con forma inteligente. Y ya le ha sacado tres faltas a Adán Vergara. Se llena Díaz. Preocupación al rostro de Tapia. Será tiro libre. Aguanta, aguanta, aguanta. Leira al segundo pano. Cornejo lo tira. Tomadito. Lo da un centímetro. Tiro libre para el Popular. Tiro tres. La barrera. Dos sectores. Una escena. Esta es Piri Rodolfo. Está esperando Fernández que está siendo atendido. Tiro. Treinta y tres minutos del primer tiempo. La final la vive a través del canal del fútbol. El calamar. El rebote en la murella naranja. La insistencia de Marcelo Fabián Espina. Lo viene buscando el otro tras Antino Díaz. La deja ir Espina. Vamos en alto. Devanta. Para el equipo de Pizarro. Villaseca. Marco Antonio. Fernández. La aguanta. Se devuelve. Marca de Fuentes. Se llena Damagues. El maradoneo de Silvio. Ganó Vergara para Cobreloa. Jonathan. ¿Cómo falta? Sí. Tiro libre. Decía el caco que si bien Colo Colo se está acercando a poco. Cuando vemos la imagen de la parte de Villarreal sobre Cisternas. Colo Colo se está acercando a poco. Veo tranquilo a Cobreloa. Manejando los tiempos. No apurándose. Y poco a poco va subiendo un poco más el nivel de José Luis Díaz y Jonathan Cisternas. Acá estamos en 34 minutos del primer tiempo. Está bonito el partido. Es de guapo el encuentro. La final. Sin goles. Entre el PCS. La comunicación empieza cuando hay alguien que te quiere escuchar. Y hoy no se escuchan en todos lados. Nos ven en todo Chile. Cornejo y el centro. Sacó David Enríquez. Este es Silvio. El pivoteo para Neira. Ganó Vergara. Insiste. Dinamarca. La zurdita y el chino Pérez. 34 minutos del primer tiempo. Tapia y Bravo le han puesto candado. Y doble cerrojo a las porterías. No tenemos goles. Cornejo. Vete marcha atrás. Y gana Villarroel para los saldos. Fútbol con el Torito. Millape. Villarroel. Quiere ir Marcelo Fabián Espina. Se devuelve. Le sacó Dinamarca. Va a falta, dice el árbitro. Acá Espina. Estaba ahí cerca. Selman. Por eso cobra la infracción. Por detrás no trabaja. Nada grave. Infracción bien cobrada. Ojalá que no se nos vayan partidos muchas infracciones. Muy cortados. Muy trabajados. Sí. Buen pull. Buen expectación. Aprovechemos. Aprovechemos. Este es Cornejo. Lo buscaba. Le marcaba. Lo recrimina verbalmente a Selman. No lo vas a llevar. A Cornejo. Este es Díaz. A 10 del final del primer tiempo. Jaime González. Media vuelta. Sube Díaz. Anticipo de Villarroel que le ganó al Pato Galás. Y se viene el popular con Manolete. Neira. Suba Espina. Espina. Fernández. Posición adelantada. Dice Santander. De Fernández. Pero retrasó unos metros Manuel Neira para volantear. Y Neira. Y Espina se vistió de Neira. Ahí, ese momento. Para mí está en línea. Silvio Fernández cuando le toca de primera Espina. Buscando la pared. Fútbol con el Pato Galás. 36 minutos del primer tiempo. Sin goles. La final. Acá en el Monumental. En la comuna de Macul. Dinamarca. Este es el Toro Díaz. Se viene por fuera Díaz. Lo va buscando Mena. El Toro. Díaz. Galás. El Cucarro. Cornejo. Se equivocaron los loínos. Recuberó el fútbol. Espina para Colo Colo. Abierto Soma. Principito. Rodolfo. Este es Madrid. Neira. Manolete. Se devuelve. Rodolfo. El Tepo en descarga para Neira. 37 se van a cumplir del primer tiempo. A correr Madrid. Por el centro veo Fernández. Llega la cita Espina. Más atrás Villarroel. Pero todo lo interrumpe. El muy buen defensa Fuentes para el equipo de Cobreloa. La Morfell. Quería salir. Ganó Madrid. Y este es Neira. Y va Colo Colo. Neira. Fernández. Media vuelta de Fernández. Millape. Espina. Atamber gana para los loínos. Largo. Arriba Guapea Mena. Y ganó para Colo Colo. Millape. Queda pasado. Dinamarca. Busca compañero encuentra. Que Busca siempre encuentra. Encontró el flaco Villaseca. Y este se hace mal. Y se viene Colo Colo. En 37 del primer tiempo. Espina. Muy estático. Ganó Rodrigo Pérez. Otra vez Villaseca. Cuidado. Sí. Cuidado con Villaseca y Pérez. El puro tronco. Que miraba un abrazado. Pero que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Dos guapos. Está. Divino. Se ve vuelta y después. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y después le dice. Feliz. Claro. Acuérdate de mí. Amigo secreto. Mándame un regalito. Bien. Ojalá. Es el clima que tiene que impactar. Está bien. Me gustó. Dinamarca. Arriba Galás. El pivoteo para Jaime. Marca de Acebal. Le quedaba Jonathan. Lo trabaron. Correjo. Un rebote y la pelota. Todavía no se ha ido. Al piso para la gola. Aplausos para el golero de Colo Colo. Lateral. Se jugó la vida. Enriquez. Se viene Rodrigo Pérez. El rebote en Mena. Sube Cornejo. Largo. Posición adelantada. Sí, señor. De Jaime González. Y le dio una falta a Cornejo por parte de Espina. No pidas cambio. Pide Gatorade. Que rehidrata. Repure y reactiva tu cuerpo. Gatorade. Nada funciona mejor. Veíamos cómo se jugó el pellejo de David Enriquez. Salvando. Cuando se preparaba para gatillar la gente de Correlo. Fútbol que lo juega Neira. Se viene Colo Colo. Abierto a Fernández. Al piso Vergara. Una muralla naranja. Vergara hoy y Fuentes. Salida del duendecito. Jonathan. Al piso Villaseca. Mete a reversa el pato Galás. Es movedizo. Al piso Mena. Ganó Dinamarca. Clarifica todo. Y abre para Boris. 39 minutos del primer tiempo. Jonathan. Lo cruzó Villaseca. Falta. Tiro libro. ¿Qué pasó rápido el primer tiempo? Se parece mucho el trámite Claudio a la final de Calama. Un primer tiempo muy forzado, muy estudiado. Estamos viendo a Cisternas y el foul que le comete Villaseca. Y esperemos que en el segundo tiempo se den con todo tal como fue en Calama. En el ámbito futbolístico. En la guerra de goles. Sí, señor. Cuando dijo Díaz, vamos a ir un poquitito más atrás. Tiene lo suyo Cobreloa de contra también. Cuidado. Tiro libre. Dinamarca. El tiro libre. Arriba Fuentes. Cabezazo. Insiste Cornejo. Cornejo y el centro. Segundo palo se lo perdió Cobreloa. Jaime. Jaime González. La media vuelta. González. Cayó falta. Fuera, dice el árbitro. Tiro libre para Cobreloa. Lo tuvo en Loíno. En 39 minutos del primer tiempo. Lo más claro del partido. Cómo rondó el gol en el área Colo-Colo. Aquí está Jaime González. Sí, la falta es afuera. No queda ninguna duda. Pero antes estuvo en el cabezazo del flaco Fuentes. Cobreloa con mucho más aplomo. Más tranquilo. Se ha creado dos ocasiones de gol clarísimas frente a la portería de Claudio. En Mudez el monumental. 40 minutos del primer tiempo del partido. El zurdo Dinamarca. Dos en el paredón. También en el centro. El centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cobranó así! El flaco Fuentes. ¡Qué trazo! ¡Una factura! En 41 minutos del primer tiempo Fuentes. Arriba Dani lo marcó. Lo gana Cabreloa y lo cero. Sí, el flaco. Hombre con oficio Fuentes. 1 a 0. Recién estábamos comentando que el gol rondaba en el área de Colo-Colo. Y Cobreloa en su tercera gran oportunidad. Gatilla. El centro de Dinamarca. Mal Bravo se queda. Y Silvio Fernández también. No toma en forma correcta la marca de Luis Fuentes que cabecea con una tranquilidad abismante. Solo, solo. Hay doble culpabilidad. La de Claudio Bravo que sale a cortar mal el centro. Y Silvio Fernández que se queda precisamente en la marca de quien tenía que tomar. Que era el flaco Fuentes. Y Cobreloa, a mí mudo de ver, está ganando merecidamente acá en el Estadio Monumental. Estamos en directo con la llegada de Colo-Colo. Silente el público en el Monumental. Casi 42 minutos. El flaco Fuentes. 1 a 0, gana Cobreloa. Este es Manolete, Neira. Media vuelta, la viene buscando Fernández. Arriba Vergara. Insiste Villaseca. Espina. Fuentes se equivoca. Neira. ¿Ahora lo mandaron en alto? Sí, lo estaba marcando Santander esa jugada cuando Neira ya ha rematado. Ahí está la falla de Fuentes, pero da lo mismo porque la jugada estaba inhabilitada. De parte de Neira. La gente trata de levantar a Colo-Colo porque entiende que se le pone cuesta arriba el partido. Cobreloa con mucho piso sacando adelante la posibilidad del bicampeón. Y hay que decir que con el gol fue la primera vez que se paró el banco de Cobreloa a celebrar, por supuesto. El resto ha dejado jugar tranquilos a los 11 hombres de Calama. ¿Y ya trabaja el banco de Colo-Colo fuera de pantalla? Claro, con Lobos, Leal, Fierro, Uveda y Donoso. 42 con 30. ¿Cómo debe estar el desierto? Lo gana Cobreloa, no a cero. Vergara, lo ganaba Villaseca. Villaseca largo para Fernández. Gana Boris González. Insiste Neira. 43, adelante las líneas Colo-Colo. Lo pierde acá, en Pedrero. Espina, un rebote en Fuentes y el balón al córner. ¿Será para el Popular? A Madrid. Tiro de esquina, está Rodolfo. Momentos cruciales para Colo-Colo. Está con problemas de Holgaro, me parece, en Pedreroa. Sí, pero nada mayor. Va a jugar corto Madrid. Manolet Neira. El centro, arriba se va al muy pasado. Colo-Colo y Cobreloa siempre se la juegan para sacar el mejor resultado. Lo mismo hace Líder, para que en estas cenas de fin de año el total de tu boleta sea siempre más bajo. Líder, todos los precios, bajos siempre. 43, casi 44 minutos. El beneficio del partido lo mejor que le puede ocurrir al gol de Cobreloa. ¿Qué te parece, Caco? Sí, el beneficio del partido, digo yo. Al margen de quien puede ser ganado al final, tiene que salir Colo-Colo, que lo veía muy lento en la liga. Con una falta, tiro libre Mena. Villa seca y sale Colo-Colo y lo quiere ir a buscarlo. Gana, Cobreloa, sí. Con golazo del flaco a Fuentes, 1 a 0. Este es Neira. Abierto Rodolfo. Espina, Fernández. Y Villarroel en el área, Rodolfo, se equivocó. Saca de arco. Se nos va el primer tiempo acá en el Monumental, y ese puñado de hinchas. Celebrando el 1 a 0 de Cobreloa. En todo caso hay que mencionar que muchos de esos hinchas de Cobreloa son de acá de Santiago. Acaba a Dinamarca, se equivocó, recuperación del fútbol de Acebal. Se van a cumplir 45 minutos del primer tiempo, lo gana Cobreloa, sí. Rodolfo, Madrid. Van a aplicar dos. Madrid. Marca feble de Boris. Madrid, Neira, sube Espina. Tramafuentes, insiste Villaseca. Abierto, Millape, Villaseca, Espina. Era bueno el taco de Espina. Gana Fuentes. Una de las figuras desde el primer tiempo. Jonathan. Se viene Cisternas, de compra. Anticipo de Acebal. Madrid. Dos minutos y se nos va el primer tiempo. Madrid. Neira. Abierto Villarroel. Tiene que meter reversa, Moisés. Villarroel. Vuelve todo Cobreloa. Villarroel. Se gira Damagues. Villarroel del centro. Espina. Fernández. Con el fuente. Tenía que haberlo hecho Fernández. Villaseca. Villarroel. Villarroel. Abierto Espina. Espina. Le va a pegar. Espina. Pato. No te va a pegar. Pato. Sacar. Pato. 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 Se le va un poquito largo en ese toque a Marcino Espina. Porque además le van cerrando el ángulo. En este caso Dinamarca. Y cubría bien el palo Nelson Tami. Vente. Me contó un pajarito que solo hay un látex súper rendidor. Súper cubritivo. Y súper conveniente. Látex pajarito de Soquina. Pato. Le está pintando una sonrisa a los hinchas de Cobreloa. Lo gana 1 a 0. El cuadro lo hino. El Pato Galás se devuelve. Lo viene buscando David Enríquez. Jonathan. Galás. Jonathan. El centro. Espera Jaime. Se viene Cobreloa. Saque de arco. Y se escuchó la primera instrucción de Garisto. A los dos delanteros que aguanten la pelota. Sobre todo para estos últimos minutos. Va a pitar Selma. ¡Bien! El primer tiempo. ¡No hay men! ¡No hay men! Fútbol que lo juega Colo Colo. Villa Seca. Este es Villarroel. Abierto Villapes. Se viene por dentro. Villa Seca. Va a terminar el primer tiempo acá en el Monumental. Terminó. Primeros 45 minutos finalizados. Acá en el Estadio Monumental. Yo no diría que se instala la sorpresa. Porque en el papel, claro, son muy parejos. Locana Cobreloa 1 a 0. Minuto 41 al flaco Fuentes de cabeza. Le está dando la victoria parcial a los noinos. A los de la segunda región del país. Tiempo de la pausa en el canal del fútbol. Y ya retornamos. Lo gana el forastero, sí. Acá, en la capital. No hay menudo. Nos salvó Arturo. Y nos salvaron sentimientos. Nos salvó Elías. Nos salvó Elgario. Y varias veces. Nos salvamos en el último minuto. Y en el minuto 35 también. ¿Cómo olvidarlo? Y cuando nadie creía que lo podíamos hacer. Lo hicimos todos juntos. Nos salvamos. Porque creímos en el proceso. ¿Cómo no salvarnos? Si aprendimos de los mejores. Nos salvó un cabezazo. Un surdazo. Y hasta una chilena fue nuestra salvadora. Sí. Nos salvamos varias veces. Y fue porque nunca nos rendimos. Nos salvamos de partidos difíciles. No lo hicimos solos. Lo hicimos jugando en equipo. Como un solo país. Hoy nos toca a todos salvar este partido. Y juntos lo damos vuelta. No salgas fuera del área. Respeta la distancia. Quédate en casa. No salgas fuera del área. 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 Coraje Y ganas Una historia donde el final recién se está escribiendo 17 mil almas gritando por Chile Revive la emoción de la Copa América Que le dio pasajes a nuestra selección Para jugar por primera vez en un mundial En exclusiva por CDFHD Vivimos si queremos el fútbol Ya Rubén Pite nos vamos con el segundo tiempo Acá estamos en la final Lo gana Cobrelo 1 a 0 Solitaria anotación de Luis Fuentes En el minuto 41 del primer tiempo En este segundo lapso Colo Colo Buscará de izquierda a derecha en su pantalla Le quedan 45 minutos para forzar el alargue A Colo Colo O para dar vuelta al marcador Salida de Rodrigo Pérez Este es Jaime González Interrupción de Fierro Baja un par de metros Jonathan Atán Vergara Juega largo por otro sector para Boris Ahí está Gonzalo El gol a Fierro Dejó el Torito Villapé en la cancha Al igual que allá en Calama Suba Sebal La busca Rodolfo Hoy en el salvador entró y hizo el gol ¿Te recuerdas? Estoy hablando de Fierro Después en Calama hizo el gol para Espina El pase del gol para Espina Claro Su señor Y entró fuerte y lo pasó a llevar Me parece el Cornejo A Rodolfo Madrid Solo lateral Aparece recién este segundo tiempo Madrid Villaseca Abierto Mina Un minuto del segundo tiempo del partido Mena Marco Antonio Villaseca Va a percutar Espina Villaseca Media vuelta de Villaseca Neira Neira Posición adelantada Tiro libre La marcó el señor Jorge Díaz Para verla Se lo está adelantando Muy dudosa A mí no me pareció adelantado Neira Neira era el hombre Me pareció en línea Lina Mason Y después Espina estaba Pero quien se la cobró Fue a Neira Y parece muy 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 dudoso Por no decir Que no estaba en posición Se viene fierro Fútbol con Villaseca Abierto está Rodolfo Colaboración de Espina Sube Villaseca Dos minutos del segundo tiempo del partido Acá estamos en la final Lo gana Cobrelo así 1 a 0 Villaseca Apertura para Miguel Acebal Se viene estímidamente a Acebal Gana Cobrelo desde el fondo Con el flaco Fuentes Largo para la contra A correr Jaime González Anticipo de Mina Está todo Cobrelo atrás A Acebal Y ahora que no Si está ganando 1 a 0 Fútbol con Villarruel Abierto Gonzalo Fierro Interrupción de Dinamarca Para Cobrelo La pide Jaime Dinamarca La otra momena Falta ahí Tarjeta amarilla Para Mena La segunda del partido Y la segunda en Colo Colo Impecable arbitraje De Silva hasta el momento Fuerte infracción Cobra la tarjeta amarilla Para Mena Me quedando Vuelta a esa jugada Que era gol de Neira Era gol de Neira O era gol de Espino De hecho Espino convirtió En un cobro Que las imágenes Se encargaron De demostrar Que no estaban Pues en el alto En mi opinión A lo mejor De la más calmado Pero no Me pareció Alantado No iba Una jugada Que iba a ser Entonces Lo bueno Que me reconoce Lo que Se toma Un respiro Pequeño libro De Dinamarca Y sale lentamente El campo de juego En su nación De Selman Que está ahí Para hacer efectiva Se le cayó la tarjetita Selman Se la recogió Cornejo No había orden No había pito Claro Porque todavía No ha salido El hombre aduino Exacto Recién cruza La línea De marcatoria Le pasó La tarjeta amarilla Se quiso avivar Se la iba a guardar Cornejo Tiro libre Está el feño Tres y medio Del segundo tiempo Del partido Cornejo Y el tiro libre Veo Arriba Díaz A Jaime González A Galás Ganó David Enríquez Carita de bebé Este Rodolfo Se viene la contra Para Colo-Colo Madrid El todo Nada para el popular En este segundo tiempo Espina Lo ganó Cornejo Buena maniobra Cornejo Solo contra el mundo Interrupción de Mena Era buena El intentón de Cornejo Ganó Mena Cuatro minutos Con el segundo tiempo Se equivocó Mena Solo una contusión En el tobillo derecho Tenía Mauricio de Dinamarca Por eso es que ha regresado Sin problemas a la cama Este es Cornejo Pedía Jonathan Anticipo de Villarroel Para Colo-Colo Fierro Centrarisi Busca Mena Pide por otro sector Rodolfo Y carga el popular Cuatro minutos Del segundo tiempo Del partido Acá estábamos viviendo Malpitando la final Del clausura Neira Manolete Marca Tibercara Lo lleva rinda corta Lo tramo Bricara Gana Neira Pide falta Se queda atornillado Pero le reclama Rubén Marca Seu No empita Este Tiro libre Adán Vergara Es un buen marcador Pero tiene problemas Siempre en los duelos Mano a mano Por lo general Ha ganado los hombres De Colo-Colo Y él tiene que recurrir Mucho a la falta Le ganó la titularidad Arcadio González Hombre que había sido Traído por La ida de Verón Espina Tiro libre Villaseca A ver si llega Fernández Cortó Vergara Media vuelta De Tiramarca Largo arriba Mena Se equivocó Díaz Para Cobreloa Espera Tiramarca Díaz Díaz Lo trabó Mena Cuidado Tiramarilla Mena Era para el otro lado Sí Yo también creo Era 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 lo fero Sí Si no es la violencia No claro Correcto El caro Bien en todo caso El Pepe Díaz Debería estar fuera En estos momentos Del partido Trabaja todo el banco De Colo Colo Con lo que queda Es mejor dicho Condonoso Lobo Sube a Bilear También Loíno Sí También los suplentes De Cobreloa Juan Luis González Arcadio González Juan Carlos Madrid Y Carlos Jaña Los hombres de campo Tiro libre Para Cobreloa Ganan preciados Minutos Loínos Seis del segundo Tiempo Acá gana Cobreloa 1 a 0 Anotación de Fuentes Minuto 41 Tiro libre Cornejo El rebote La va a reír El que gana Es Fierro Vamos Vamos Dice Pizarro Seis del segundo Tiempo Colo Colo No está muerto No No está gravemente herido Espina Está muy Fierro Este es Rodolfo Está bonito Sí señor Se viene Madrid Marca de Boris González Por dentro Largo Sin destino Ahí está el problema De Colo Colo Que tanto Madrid Todavía no lo vemos Fierro Pero Madrid Especialmente Está yéndose Hacia el centro Cuando él tiene que abrir La cancha Para generar los espacios Y sacar centro Lo que no ha hecho Hasta el momento Meteoro Salida de Villa Seca Le pide Le marca Neira Ahí está Villa Seca Se viene por dentro Se molestó Neira Fue una de pantalla Recuperación del fútbol Del Pato Galás 7 minutos Segundo tiempo Acá estamos con la fiebre Del fútbol Domingo por la tarde Sí A través del canal Del fútbol Galás Cornejo Díaz El Toro Y Cornejo Bajan los soles De la fanaticada Lodina El que es Dinamarca La saludita Le va a pegar Repegó Que cerca Es fácil remate De Dinamarca No se echa Para través De la fanaticada Cuando canta No se esfuerza Ahí va todo Y pasó cerquita De mantenerse Este resultado Y se prolonga el tiempo Y se acerca El final Yo pienso que está Cantado leal Por Villa Seca Y ya va a ingresar No se preocupe Ya va a ingresar No están apurando Sí Y no descarte Que ingresa también Uvea En cualquier instante Nosotros Se viene Colo Colo Se viene Villarroel Se llena de amagues El maradoneo de Moisés El pase largo Neira Media vuelta Al centro Queda corto Espina Fernández Fernández Le pegó Son parces señores Y Tapia El soltero de Corroa En lo más claro De Colo Colo En 7 Casi 8 Tiene una manera Muy especial Neira De proteger la pelota De girar Crear problemas Ahí quedó pasado Llegaba Espina Fernández logra controlar Y saca un tiro No muy fuerte Que Tapia controla Con las manos En Guantá Quiso colocarla Como Espina Segundo día Por Chocolata Por arriba Y dio ley de la ventaja Selman Pero al parecer Habría tarjeta María Para Cisterna Cuando se tenga el juego Porque lo quedó apuntando Perfecto Se viene Fuente Salida y colaboración De Cornejo Este es el zurdito Dinamarca Abierto Jonathan Uy, ahora Ahora lo volvió Lo entró todo Con todo Don Salo Fierro Venió con un ídem Sí, se acerca Selman A ver qué pasa Con Cisterna Le dice que Lo saque Para que sea atendido Fuera Pero hasta el momento No hay atismos De que haya tarjeta Para Fierro Sí, y le llamó la atención También a Rodrigo Pérez Porque luego Bateó el balón Contra la gente Ahí estamos viendo La imagen de Fierro Sobre Don Salo Fierro Que entró con la pierna Arriba Era para Amarillo Hasta el momento Si hay algo que destacar En la colaboración De los jugadores En el trámite del partido Por eso que Selman Ha pasado desapercibido Porque los jugadores Son de ahí Y Pizarro Que grita Que grita Porque Claro Tiene otro enemigo Al tiempo Va leal Sí, está listo Leal Me cuento por qué Y con eso Seguramente va a empezar A jugar Cobrelo Con el tiempo Están los caritos Cantando los cambios Ya está Braulio En la cancha Dos modificaciones Ha efectuado Pizarro Villaruel Fierro Este es Manolete Se devuelve Espina Fernández Abierto Fierro Lo viene buscando Dinamarca Pasó Gonzalo Fierro Feble Barca De Pérez La quería pasar por dentro Falta de Vergara Y la verdad Tarjeta me parece Sí, la primera En el cuadro de Cobrelo Para el 20 Adán Vergara Claro Y después va a encarar A Gonzalo Fierro Si está bien Mostrada la tarjeta Vergara ha perdido Todos los manos a manos Y aquí va con fuerza desmedida Abajo No es el golpe en sí Sino con la fuerza desmedida Que va con los pies en plancha Sobre Gonzalo Fierro Que ya lo había dejado votar Súbelo a la seguidilla Y funciona que ha cometido Así que más que voy a mostrar Tiro libre 10 minutos del segundo tiempo Ahí está el calamar Marcelo Fabián Espina Tomadito Tiene Vergara A Silvio Fernández Espina El centro pasado Arriba Cabezazo De cerca De las ingenienas Enrique siempre Para darle Ya sea para que le rebote Ya sea para que le llegue Ya sea para que cabecea Como en esta oportunidad Cabezazo Por sobre Cabezazo Ese arco va a estar muy bueno Se va a estar muy bueno Claudio Cerquita De ha dicho Claro Se va a vivir La presión de Colo Colo En la portería De Nelson Tapia Y ahora los saques De meta de Cobreloa Son todo Una ceremonia Salida de Rodrigo Pérez Lo apura el Pato Galás David Enríquez Para Bravo Va a asomar el portero Colo Colino Once minutos Del segundo tiempo Acá estamos Contra Villalta Flanco Villos Sugarré Palpitando la final De la clausura A través del canal Del fútbol Lo gana Cobrelo 1 a 0 Fuentes En el minuto 41 Villarroel Es de Defina Neira Villarroel Marca de Cornejo Sube Rodolfo Se viene por fuera Madrid Fueble marca del Toro Díaz De las claras No está bien Madrid Villarroel Sube leal Le puede pegar Braulio La pica Largo Para Fierro Arriba La chilena De Rodrigo Pérez Y el desahogo Lo español frío De Jaime González La perdió Presiona Colo Colo Y lo quiere empatar Acá el monumental El 3 David Enríquez 12 minutos Del segundo tiempo Villarroel Abierto Neira Villarroel Huida de Villarroel Desacó Boris Se devuelve Moisés Espera Rodolfo Neira Arriba Cornejo Galas que la quiere aguantar La media vuelta Y triunfando Miquel Acebal Para Colo Colo El 3 David Enríquez 12 minutos Del segundo tiempo Espina Gonzalo Fierro Leal Está Chocho Con este 1 a 0 Y era que no El equipo de Cobrelo Fierro Leal Neiri Fernández En el área Ahí era para tener Más tranquilidad Envíe su correspondencia A todo Chile Facturas Invitaciones Revistas Lo que usted quiera A través de mailboxes Etcétera Visítenos en www.mblargae.cl Y de pasadita Saluda Serpitar Se viene Colo Colo Acebal Y el centro Un rebote Y el balón Al córner 13 minutos Del segundo tiempo Puede ser El minuto De la suerte Para los albos Y despierta El público Tenemos 40.000 almas En el Monumental Logar a Cobrelo 1-0 Eta Rodolfo Madrid Fernández Espina Y sacó De la fondo Rodrigo Pérez El que presiona Es Villarroel Media vuelta Y se equivoca Fierro Recupera Cobreloa Con Jonathan Se viene Cisternas Para Cobreloa Al piso Fierro Cisterna Lo puede matar De contracarga El equipo de Cobreloa A Cisternas La pelota No se fue Cisternas A Comena Peligroso Se fue el corner Sí Cisterna Fue un día De vuelta Muy interesante Porque Le quitó el balón La pelota No salió En todo caso Logró causar Se sobra En la defensa De Cobreloa Pasaba Mena Y Venía Caer el segundo Sí señor Qué peligroso Cobreloa Ahí Prepárate Que así va a ser El partido Claudio La Dinamarca Vergara Lo quiere Por aire Media vuelta Un rebote Y el balón Otra vez al corner Para los loinos 14 minutos Del segundo tiempo Haciendo su negocio El equipo de Calama Otra vez Dinamarca Otra vez Arriba Vergara Otra vez Díaz Cabezazo De Rodrigo Pérez Cerca Ahí está el centro De Dinamarca Y Rodrigo Pérez Que no logra Darle frontalidad A la portería Gonzalo Fierro Este es Marcelo Fabián Espina Sube Silvio Abierto Leal Vuelve todo Cobreloa Se viene por dentro Leal Pica Fernández Y este es Manolete Neyri La media vuelta Lo marcaron bien Cornes Guibergara Arriba Galás Arriba Sebal Corta David De Enríquez Y toma las banderas Y lo va a buscar arriba Carita de Bebé Este es Rodolfo 15 minutos Del segundo tiempo Del partido Madrid al centro Busca Fernández Arriba Silvio Soca de alto Estamos ya por sobre Los 15 Llegando a los 15 Y Cobreloa Sigue sacando adelante La tarea Con tranquilidad No se desespera Cuando había una mano De Silvio Fernández Y Colo Colo Tiende a caer Por momentos En el pelotazo Y Colo Colo Cobreloa Siempre se la juegan Para sacar el mejor resultado Lo mismo hace el líder Para que en estas Seis las de fin de año El total de tu boleta Sea siempre más bajo Líder Todos los precios Bajo siempre Madrid del centro Arriba Tapia La solvencia La tranquilidad La plasticidad Del portero Loino Juega largo Le puedo pedir Un candidato Gator La figura Bueno Cambiado de los papeles Fuentes ¿Qué quiere que le diga? ¿Y usted, Caco? Sigue siendo fuente Sí Este es leal El rebote en Jonathan ¿Qué te gusta de ti? Cornejo El barómetro de Cobreloa Fútbol que lo juega Silvio Este es Fernández Lo gana Cobreloa 1 a 0 Sí Villarruel Le va a pegar Moisés Villarruel Algo tramado Neira Neira Posición adelantada De Manolete Vamos para verlo A mí me parece adelantado Veamos cómo nos deja las imágenes Cuando sabe Ya está ahí Ya está ahí Rapanui Uno ve a ex jugadores Como el Negro Salgado Juan Carlos Peralta El Chamagol Y tienen una cara De confundido De desesperación Pero hay uno que está muy contento Al costado acá ¿Sí? ¿Quién es? Don Mario Soto Todo una leyenda En Cobreloa No, de pie Don Mario Soto Está Negro Díaz También por ahí cerca Y el Negro Palma Están todos 17 minutos Del segundo tiempo Se viene Mena Este es Fierro Un rebote en el Chino Pérez Manos en alto lateral Para Colo-Colo Lo gana Cobrelo 1 a 0 Y el Negro Cubillos Este es Leal Se viene tímidamente Fernández La media vuelta Se viene por dentro Pide a Villarroel Espera Manolete Muy poblada La defensa de Cobreloa Gana Fuentes Espina Se devuelve Espina Busca otro camino Y encuentra a Villarroel Espina Gana Boris González Anticipo del lateral de Cobreloa Cada cierto rato Aníbal Matonte Que es el preparador físico Del cuadro Cobreloa Se da vuelta Y le pregunta a Garisto Se apura el trabajo de alguien Garisto Todavía no dice que sí 17 minutos del segundo tiempo Fierro La marca de Jonathan Fierro El rebote en cisternas Y el balón al córner Será para Colo-Colo Braulio, leal para la ejecución Arriba veo Ata a Cebal Se muestra Neira Fernández El centro arriba Es mejor Ata a Cebalo Fuentes Este es Gonzalo Fierro Este es Gonzalo Fierro Se devuelve Feble marca de Dinamarca Apertura para Braulio Leal Por fuera El centro Al corazón del área Sacó Vergara Impecable faena Del central de Cobreloa Aparecen Y cuando logran sacar un centro Siempre despierta un nombre de Colo-Colo Este es el déficit de Colo-Colo A ver si de pelota detenida Marcelo Fabián 19 minutos del segundo tiempo Espina Neira Mena Lo trabaron Media vuelta de Enrique Arriba sin destino Fútbol para Cobreloa Quiero ganar un acero Y quiere el bicampeonato El equipo lo vino Uno se pregunta a Caco O la gente de Colo-Colo Se pregunta para acá ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sí Yo creo que lo que está bien pensado Lo que pasa es que falta utilizar a los hombros Creo que el Fierro por la derecha está bien Lo de Marín por la izquierda es Lo que yo veo Es una proposición teórica Si está organizando Villaruel No organiza mejor El Chico Donoso Podría ser una carta válida Mauricio Donoso Y con eso se habla la cancha activa Sin duda Sigue relatando para todos ustedes Claudio Rodrigo Palma Sí señor La busca Fierro Este es Leal Manolete Media vuelta de Neira El toque en descarga Buscando Marcelo Fabián Espina El conductor Lo va buscando Cornejo Leal Lo sale encima de Jonathan Abierto a Fierro Lo trabaron Falta de Rodríguez Golchino Pérez Al rato me parece Que estoy viendo el partido De Wander con Cobreloa Sí Está calcadito por pasaje Claudio Aquí vamos a ver Controla la pelota Gonzalo Fierro Y lo pasa a llevar Rodrigo Está calcado en algunas situaciones Cómo aguanta Cobreloa Y cómo trata de contragolpear Ella tardó en Salsalito por todos los sectores Lo buscó Wander Sí No hubo caso 20 minutos Segundo tiempo Tiro libre El centro Arriba Ahí va David Enríquez Salida desde el fondo De Boris González Para los Luinos También buscando Jaime Que se ha enganchado Que se ha retrasado González Largo Boris Jaime Pide el Pato Galás Y ahora suben todos En bloque en Cobreloa Este es Cornejo 20 minutos Del segundo tiempo Del partido Abierto Jonathan Lo viene buscando Fierro Se llena de Amague Selección Hombra de Concepción Se devuelve Y tocó para Dinamarca Y pide el Toro José Luis Díaz Quizás el más bajo En Cobreloa Hoy Díaz Lo trabaron Y ganó Fernández Y se vienen a contra Para el Popular Fernández Cayó ¿Qué dice el árbitro? Fue Este es Rodrigo Pérez Anticipo de Fierro Abierto Ha evitado Fernández Neira y Espina Para el centro Se equivocó Silvio Ganó Fuentes Salida clara Pulcra Para el equipo de Cobreloa Tira marca Galás Irrumpe el Pato Al piso Mene Y ganó Limpiamente para Colo Colo Y seguido con Rodolfo Y Espina a Neira Y todo Cobreloa vuelve Y está bonito el partido Espina a Neira Espina Le cierran los caminos Arriba iba Fierro Arriba Rodrigo Pérez El reventón ¿Qué importa? Si gana Cobreloa Es lo que piensa Pérez Leal El centro Vergara Le están apoderando el rancho Atapia Sigina Damagues Moisés Busca compañía Busca otro camino Largo Habilitado Fierro Fierro y el centro Algo pasado Arriba Fernández Madrid En la portería Sacó Fuentes Y el respiro Se llama Patricio Galás Se frenó Galás Es peligroso de contra Cobreloa Largo Anticipo de David Enríquez Salida con Bravo De los mejores momentos del partido Señoras y señores Ven Leal Espina Leal Abierto Fierro Se proyecta Fierro Venía de vuelta Se equivocó Leal Y sale largo tramo Tapia Al piso Neira ¿La pelota se afuera? Sí Así lo menciona Jorge Díaz Largo y transistente Yo estoy un poco con la gloria del caco Creo que Donoso necesita el kart Para poder ayudar a Colo Colo En el armado Sí, ya está fuera la pelota Cuando la juega Neira Necesita que Donoso ingrese Para apoyar a Espina Sacar a Villarroel Y Leal Hacerse cargo de la contención Salida de Enríquez Lo traboja Jaime González Tiro libre Se apura Colo Colo ¿Sabes Pablo? Sí Hay una conversación Y una discusión Que se está dando Ahí entre Pizarro y Vera Por una cuestión muy simple Ven a Fernández Que está muy cansado Entonces están guardando un poco Para ver cómo resisto Si no ingresa a Uwea Pero puede ser Donoso Pero Uwea está listo prácticamente Sí, se lleva el último cambio Uwea Ahí viene Es más, se echó el pantalón La máscara Uwea, listo Se sacó el peto No, es para Fernández Según Lo que pasa es que Fernández Terrazón me ha entrado en fuego Segundo tiempo Y el primero tampoco fue De los buenos persiguos Sí, pero yo creo que el tema No pasa por Fernández O por Neira Pasa por quién Le hace llegar la pelota A Fernández o Neira Para un segundo aire Gatorade Que rehidrata Responde y reactiva Tu cuerpo Gatorade Nada funciona mejor Acá estamos en el segundo tiempo En la finalísima del clausura A través del canal del fútbol Subida de Miguel hace mal Y de Rodolfo Largo Se proyecta Madrid Habilitado Rodolfo A ver si llega La pelota se fue Ni lo uno ni lo otro Se va a ir Madrid Ah, lo cambiaron A última hora Ahí está Se viene el cambio Número 23 Juan Pablo Uwea Se va al 21 Cuando vemos a un Jaime Ahí que ha anunciado Esa modificación Que ya se va a producir Y Madrid Abandona por la Andes En Calama hizo el cambio No estrictamente necesariamente Madrid Uwea Sino que Hizo que fuera Uwea Abierto al sector izquierdo Lo hizo en Calama Y de hecho ganó mucho potencial Colo Colo En los últimos minutos De hecho sacó el empate Con el ingreso De Uwea Por el sector izquierdo Pero El que se va a retrasar Muchos metros Va a ser Neira Quien va a ser de partner Con Marcelo Espino Esa fue la indicación Por lo menos Que le dio Uwea a Neira Que él se tenía que retrasar El número 13 Mete todas las fichas En la maquinita Jaime Pizarro Cornejo Ganamina Lo traba Galás Cuidado Se viene el pato Galás Abierto Dinamarca Galás Jaime Le va a pegar Repegó gol Gol De Cobranoa Gol de campeonato Sí 25 minutos Del segundo tiempo Estalla El equipo De la segunda región 25 minutos Del segundo tiempo En Budesta El Monumental De contra Como lo sabe hacer Cobranoa Jaime González Y el 2 a 0 Por el equipo Del norte Es un claro ejemplo El contragolpe Perfecto De la gente Cobreloa Vía pato Galás Y la definición De Jaime González Los sospechosos De siempre Esos dos Con centímetros De ventaja Matan a cualquiera Y así lo entendieron Porque el mérito Está en Galás Que gana la pelota La forcejía Deja solo A González No estaba la marca de Mena Enrique no alcanza A llegar al cruce Y Cobreloa Con esto para mí Tiene el título En el bolsillo Ha jugado muy bien Cobreloa Desde el punto de vista De la inteligencia Sí señor Después de esto El autor del gol En Cobreloa Jaime González Miró al banco Dijo No sigo más Tienes que Tienes que cambiarme Tienes que sacarme Lo de Galás Fue notable Ya está destacado Lo de Galás Fue notable Fue notable Porque obligó Un error Amén Amén Y siguió a Galás Le robó la pelota Y se la pasó A ese hombre Jaime González Que remata bien Cruzado Surda Pelota anunciada Un poquitito Enrique llega tarde A la marca Y se puso Una sorpresa Total Total Absoluta Es cierto Que Que Colo Termina el contraataque Pero no estaba llegando Colo Colo Como que estaba rimando Como que estaban contando Como que estaban acercando Como que estaban insumando Que parecía así Pero con esto Se complica mucho Está listo Juan Luis González Se viene Colo Colo Húmeda Y que me pareció Que sí Que existió La primera expresión La que vale para mí La otra es Ratificar o rectificar Que las imágenes Si, tiene una idea Ahí Pareciera que con la pierna izquierda Lo tocara En el momento De buscar la pelota Veamos desde otro punto de vista No, eso es la misma falta No, no es la falta ¿A dónde está? No ¿Por qué no te está? No le pega Le tiene la pierna izquierda Pero no le pega No le pega No le pega No Se viene el cambio Lo vimos adelantado Pidió salir Jaime González Camiseta número 11 Se desespera de Sani Porque González Estaba muy lejos De la jugada Enrique La pero Enrique La pero Invitándola a salir rápido Vamos por la cola Ahora se lo tienen Todos Sale Jaime González Ingresa el 2 Juan Luis González En su reemplazo Díaz Villarroa Se va Pero lo que hace Se va también No tiene para querer Encarar a Díaz Ni bravo Tienen que irse Tienen que irse Ya tenemos una amarilla Para el Pepe Díaz Para José Luis Díaz Camiseta Díaz En cobreloj Se va a ser Enrique Que apuró todo esto Con la situación Que tuvo con González Pero ojo Que Enrique ya tiene No, claro Es que lo que decía El capo era Que el iniciador El instigador De toda esta trifulca De toda esta pataola Todavía Enrique Que va a apurar Indevidamente A Jaime González Y para eso El árbitro tiene El recurso del reloj Y ahora La otra tarjeta amarilla Es para el 20 De Colo Colo Silvio Fernández ¿Sabe lo coincidental De estos hechos? Que fue lo mismo Que Calama Que basta Que se pierda un partido Para que vengan Estas malas Malas actuaciones Estas sin conducta Entonces da la expresión De que no se sabe perder No se sabe Aguantar momentos Complicados Que significa Madurez Un político Uno tiene los derechos De exigir madurez Pero esto Un público Que ha sido Súper correcto Así es Incluso Selman Si no me equivoco Muchachos De alguna forma Encaró a Enrique Como diciéndole No me desordenen life Pero usted no tiene Nada que meterse Efectivamente De hecho Tuvo que ponerse Entre medio De los golpes Que se estaban dando Los jugadores Y es por ello Que finalmente Decidió poner Las tarjetas amarillas A Díaz y Fernández Que también estuvieron Tuvieron actuación En esos inciden Salida de Pérez Acá estamos Locana Cobrelua Dos a cero Y va por el pi Pueba falta de Fernández Dice Selman Ingresó Luis González Ya está dicho Por Jaime El autor del segundo gol De Cobrelua Sube Díaz arriba Se queda González En la posición de Díaz Salido desde el fondo De Rodrigo Pérez Arriba Mena David Enríquez Dale Fuera Víjaro Fuera 30 Se van a cumplir Cobrelua Lo gana Dos a cero Y se quiere quedar Con el pi Con dos uruguayos En el banco ¿Eh? Hubo falta de uruguay Dice Selman A Boris Claro Usted se refería Al título que obtuvo Con Nelson Acosta Nada menos Había falta ahí Nacionalizado chileno Nelson Acosta Pero uruguayo Al fin y al cabo Y Garisto Que se va Hasta el momento Como campeón Se va de Chile Lo están esperando Con los brazos abiertos En talleres de Córdoba En Argentina Luz Garita De Córdoba Se viene Mena Abierto Gonzalo Fierro Gana desde el fondo Rodrigo Pérez Para el equipo de Cobrelua Media vuelta Lo apura Lo presiona Fierro Se le escapa Pérez Media vuelta Se llena Damagues Buscaba Jonathan Pero le ganó Leal Y este es Fierro Otra para Leal Lo va a ir a buscar Adán Bercara La pelota se fue Saque desde el arco Para Cobrelua 30 minutos Estamos muy adentro Ya en el partido Lo gana Cobrelua 2 a 0 Aprovecho el espacio Para hacer una ronda Con los muchachos abajo Un candidato Para la figura Gainter Y Pudillos Sigue siendo Luis Fuentes Y usted su garret Luis Fuentes Hasta el momento Está ganando Por paliza El flaco Fuentes Además marca un gol Y qué gol David Enrique Se apura Colo Colo 31 minutos Silenta el público En el monumental Ni siquiera la garra blanca Grita ¡Vamos! ¡Vamos! Se escuchan solo Los gritos De la gente Cobrelua Y del banco De Colo Colo Se viene Espina Pide obstrucción De Juan Luis González No hubo nada Gana Cornejo Es por ver lo que señala O lo que no señala Selma Juan Luis González El pato galás La marca es de Mina Y se pasaba ¡Uy! Qué peligroso Y carga Colo Colo Una salida Con Manolito 31 minutos Del segundo tiempo Del partido Se puso de pie Espina Deira Moraleja De Dinamarca Moraleja la de Selma Que se pare solo Abierto Húmeda Hace bal Pincha Galás Y sube Boris Pero gana leal Para Colo Colo La medias Boris Galás por fuera Hasta donde llega A perseguir Manolito Neira Galás Lo trabó Neira Y le sacó Y pedía falta Galás Santander Que está al lado Tiene que levantar Vamos a hacer Le tiró el puerto Por detrás Este es Espina Largo Abierto Gonzalo Fierro Lo va buscando Rodrigo Pérez Fierro Gana el Loíno El hombre con experiencia 32 del segundo tiempo Acá estamos Desde el Monumental A través del canal del fútbol Rodrigo Pérez Dinamarca se equivocó Recuperación del Fútbol de Mena Para Colo Colo Y sube David Enrique Si lo va a trabar Díaz Y ganó el Taro Se viene Díaz Mena Villarruel Llega Jonathan Al piso Villarruel Ganó el Loíno Tocó para Cornejo Juga bien Cobreloa Jonathan Abierto Juan Luis González 32 minutos ya Del segundo tiempo El Pato Galás Por fuera Marca de hace mal Galás Galás Me parece que se fue Eso Saca de arco Muy descompensado Colo Colo Y eso es producto De que Cobreloa Lo desgastó Durante mucho tiempo En el partido Supo aguantar Y está disfrutando De esta dos a cero Es pin abierto Fierro 33 del segundo tiempo Del partido Úbeda Lo empujó Vergara ¿Qué dice el árbitro? Falta Tiro libre Y ahora el entreveros Entre Pérez y Úbeda Hay que aguantarse Rodrigo Pérez Tiro libre 33 minutos Del segundo tiempo Del partido Está Espina Era Garito Escuchaste Ya te he vuelto Arriba Neira Arriba Enríquez El centro Fernández Se acoltó José Luis Díaz Le quedó Neira Abierto David Enríquez Enríquez Leal Leal Le pegó Fútbol para Cobreloa Revienta la pelota Con la energía De Gatorade Que rehidrata Repula Y reactiva Tu cuerpo Gatorade Nada funciona mejor Van 33 minutos De partido Casi 34 Y nos imaginamos Claudio Caco La fiesta Que debe haber En Calama En San Pedro Atacama Chiu Chiu Caspana Preparando Lo que puede ser El bicampeonato Cobreloa Espina Marca de Cornejo Anticipo Tatam Bergara Quería empujón Espina Nada indicó Selman Este es Mina Lo viene buscando El Toros José Luis Díaz 34 Lo gana Cobreloa Arriba Fuentes Este es Neira Silvio Fernández Media vuelta Del Yorua Espina Impecable Bergara Insiste Villarroel No encuentra el mapa No encuentra el camino Colo Colo Ahora abierto Está Fierro Fierro y el centro Pero que débil Lo pegó Para un diario Se acobregará el córner Para Colo Colo Solamente lateral Perfecto ¿Tú crees que está todo Perdido para Colo Colo? Son muchos goles No perdido Pero no se ve por dónde Dos goles Fuerza Al área Picó Para mí en posición De vía Fierro Y pasa el tiempo Y Cobreloa Azafianza Le gana El Popular 2 a 0 Acá en el Monumental En TELPCS La comunicación Empieza cuando Hay alguien Que te quiere escuchar Sale bonito A 10 del final Incluso Claudio Mucha gente Comienza a retirarse Sí señor Mucho público Este es Miguel Acebal Fútbol con Braulio Leal Estamos a 10 del final Me imagino Cómo debe estar Calama Este es Gonzalo Fierro Lo trabó Rodrigo Pérez Queda lastimado Fierro Entró bastante fuerte Pero fue al valor Lo que pasa es que pasó A llevar con el envión A Fierro Lateral Gonzalo Fierro El centro Muy débil Muy anunciado El que corta Es Tapia Sí No sé qué están Qué estarán pensando En Calama Pero sé lo que está pensando Garisto Porque mandó a llamar A Arcadio González El paraguayo Que se viene Cuidado Qué pasó Qué cabrón Me habrá cobrado Falca A Fernández Eso al parecer Bueno Le comentamos que luego Vamos a estar en Camarines Palpitando La derrota La victoria Vamos a estar En todos los rincones Del Monumental Vamos a estar con el campeón Luego nos vamos a estar Vamos a estar en el estadio italiano Siguiendo en el foro Comentando Vamos a tener Todo lo que suceda Y además Vamos a tener Fútbol total 36 minutos Del segundo tiempo Del partido Leal Espina Marca de Juan Luis González Al piso Villarroel Sombrado Ambos Pero Neira Muy retrasado Espina Neira Leal Sacó Vergara Pedir Piden una mano Los colocolinos El que tiene a marca Lo anticipa Miguel Acebal Y gana Galás También pedían Una mano de Acebal Ahora los de Cobrelo Media vuelta Del Cucarro 37 minutos Del segundo tiempo Se va Galás Lo espera David Enrique Si le ganó Para Colo Colo Gonzalo Fierro Hacemos mal partido Y Cobreloa Es el campeón De la clausura Espina Silvio Le pegó Gol 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 Que popular Viven Si Dos a uno Dos a uno Silvio Y Giorgio Fernando Lo dije Se le había pesado La cosa El gol Y a uno 17 minutos Lo descuento No se vaya Dos a uno No es nada En el club Estudados Aquí en la ciudad Pinos Lava a la izquierda Robota Mori González Mori González Y eso defía la trayectoria Si señor Le va a escalar La producto del robote Este es uno El burgo Menos 12 Que el otro Y sabe que Yo destacaría Lo importante Que ha sido Silvio Fernández En la parte final De campeonato Para Colo Colo Es un hombre Que hace un trabajo De desgaste Mete Gana arriba Pero también Tiene poder de juego Y convierte goles El uruguayo Silvio Fernández Que hace revivir A 40 mil personas Que me rían la ilusión Y se produjo Un cambio En Colo Ingresó el 4 Arcadio González Se fue el 10 José Luis Díaz Hay que cuidar El 2 a 1 Piensa Garisto Lo gana Colo Lo va Remase la esperanza Tiro libre de Cornejo Abierto Juan Luis González Lo va buscando A Cebal González Te cuento algo Sí Todos los que se fueron Van a tener que ver Los goles Con el gol De Silvio Fernández En fútbol total Sí señor Este es Neira Eran muchos Leal Oye y un gol más Bien era Sí señor Fútbol con David Enríquez Acá estamos viviendo La última parte Los últimos 7 minutos De terror ¿Por qué no se lo fue Por qué no se lo fue De espina El primero Fernández Largo espina Anticipa de Boris González Para Cobreloa Está El terror del partido Juan Luis González Abierto Boris Lejos del arco Hay que tener rapienza Boris Se viene por dentro Y espera el Pato Galás Y pide Dinamarca Y lo traba Mena Y le ganó para Colo-Colo Acebal Juan Pablo Spider-Man Úbeda Neira Espina y Fernández La quieren Úbeda Leal Espina Abierto Fierro Habilitado Fierro Fierro y el centro Muy débil No tapia Si ya tienes banda ancha Con cualquier proveedor Únete a Red Voice Que conexión da para mucho más Podrás llamar gratis A tus amigos A cualquier lugar del mundo Por nuestra red Visítanos En www.redvoice.cl Usted no se pierda nada De lo que está pasando Luego vamos a ir a Camarines Vamos a estar con el campeón Vamos a estar en el foro Y va a estar fútbol total Once y media Por UCB Televisión Y obviamente la señal Del canal del fútbol Con los festejos Hasta que las velas no arden 39 con 30 Del segundo tiempo del partido Se viene Fierro Fierro Y el centro está para Neira Al segundo palo Y botea Úbeda Sale Tapia Y el portero de Cobreloa Sin problemas Sacó Tapia Salvo Galastro De Cobreloa Defienda Cana el monumental Enríquez Villarroel Enríquez Nos quedan 5 minutos Más descuentos Locana Cobreloa 2 a 1 Espina Fierro Marca de Rodrigo Pérez Está bonito el partido Leal Muy débil Sacó Dinamarca Insiste Leal Por otro sector Pero con letras de liquidación Lo anunció Y ganó Juan Luis González Y se viene la contracarga Para Cobreloa Se viene Juan Luis González La otra bota Viene Enríquez Todo lo estimado Juan Luis Y se va a ir Se va Enríquez Segunda amarilla No hay nada que decir O sea Va con las dos piernas En forma de tijera Merece la amarilla Por ende Se va David Enríquez De gran calidad Pero de mucho temperamento El mérito está en Juan Luis González Él consiguió esa expulsión Él ganó una pelota Dividida Se encaró hacia la portería Venían cuatro hombres de Colo Colo Desesperados persiguiéndolo Y Enrique no le quedó otra que bajar Y será tiro libre para Cobreloa Arriba Mario Y el que da las instrucciones Es Nelson Tapia En Cobreloa Trata de adelantar un poco Algunos metros Por lo menos A su jugador Villarroel 41 con 30 Electrizante Final del clausura Casi en el monumental Sacó Boris González Fútbol con Leal Este es Manolete Arriba Úbeda Arriba Fernández Se viene Neira Fernández Abierto Fierro Sacó Arcadio González Úbeda que la pelea Gana Fuentes Y este es Silvio Yoruba La lleva renta corta Cornejo Villarroel Fierro Cuando quiere se va a encontrar Con el chino Rodrigo Pérez Fierro El maradoneo de Gonzalo Fierro Que aquí era el córner Centro muy débil Ganó Dinamarca Salida con Jonathan Aguanta la Jonathan Se viene Cisternas Para el equipo de Cobreloa 42 con 30 Le pone paño frío Si tocó para Arcadio González Le viene buscando espina El poste González Abriendo con Jonathan Tiro libre Me contó un pajarito Que solo hay un látex Súper rendidor Súper cubritiro Súper conveniente Látex pajarito De su quima 2 a 1 43 minutos Del segundo tiempo Infartante final Acá en Macul Marcelo Fabián Espina Fuentes Y Jaime González Para los loinos Silvio para el popular Gonzalo Fierro Subida de Luis Mena Cuánto nervio Cuánta tensión Se viene Leal Se viene Leal De reversa Gonzalo Fierro Abierto Villarroel Pelota para Fernández El pivoteo de Silvio El que saca es Vergara Y arriba Jonathan Y la va a aguantar El pato galas Y la marca Va a venir De Acebal Pérez Jonathan Se viene Cisternas Cisternas Solas contra el Mundo Le persigue Neira Lo trabo y le ganó Limpiamente para Colopoli Se apura Bravo Pero te fijaste Donde estaba Neira Persiguiendo a un rival Y ganando la pelota 44 minutos Del segundo tiempo Villarroel largo Para Úbeda A correr Úbeda Úbeda pide mano La conseguió La dio Jorge Díaz El árbitro asistente Que corre por la tribuna Océano Marcó la mano de Úbeda Vamos viendo Muy bien La mano de San Pablo Viva ¡Hipi! El mundo está cambiando No te pierdas La próxima teleserie De Canal 13 Tiro libre Para Cobreloa Sacó Vergara 44 con 30 Del segundo tiempo Este es el Pato Galás Se equivocó Juan Luis González Y el que apura Es Leal En el lateral Para el Popular Hace mal Leal Se van a cumplir 45 minutos Del segundo tiempo Van a aplicar Tres De después Este es Úbeda Espina Anticipos De Dinamarca Cornejo Abierto el Pato Galás Dinamarca Cornejo El centro Sacó a Sebal Insiste Cornejo Se viene por dentro Tiene oficio Fernando Cornejo Se devuelve Marca de Úbeda Boris Este es Cornejo 45 con 30 Del segundo tiempo Cornejo El centro El centro Y Bravo Apura para Colo Colo Últimos instantes Últimos minutos De fútbol Fierro Neira Pelota para Fierro Nadie acompaña Se devuelve Lo marca Arcadio González Neira Pide Villarroel Abierto Leal Y carga Colo Colo 45 con 30 Lo gana Cobreloa Y quiere el bicampeonato Este es Neira Vuelve todo Cobreloa Leal Leal Neira Abierto Villarroel Villarroel habilitado El centro Pide una mano Nada indica Selman Galas que lo aguanta Y se viene la contra Para Cobreloa con Jonathan Le pegó de larga distancia Sin destino Y se va a producir El último cambio En el cuadro de Cobreloa Está listo Juan Carlos Madrid Caceta Nobel Que se va a hacer El 7 Patricio Galas Esa mano que reclamaba La gente de los colos No vale nada Cuando viene el cambio Usted nos avisa Desde la mesa central En que momento Podemos elegir A la figura Gator del partido Ah podemos ir ahora Señor Palma Tiene el voto No voy a quedar con Luis Fuentes El central de Cobreloa Uno para Fuentes Caco Villalta Dos para Fuentes Dos para Fuentes Sugar Red Tres para Fuentes Tres para Fuentes Cuillos Cuatro para Fuentes Cuatro para Fuentes Yo voy a votar Por Cornejo Pero está bien Fuentes La figura Gator Ahí del partido Casi 47 minutos Del segundo tiempo Espina el centro Arriba sacó Arcadio González Muy bien armadito Cobreloa Juan Luis González 47 minutos A uno del final A uno de que se abrace La gente en Calama Leal Neira Espina 47 del segundo Espina El centro Ivo Fernández Sacó Fuentes A uno del córner Leal No pidas cambio Pide Gatorade Que rehidrata Repune y reactiva Tu cuerpo Gatorade Nada funciona mejor El centro Arriba Espina Le va a pegar Espina Hace bal Neira 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 Y la última línea Cuando gire Se va a encontrar Con Boris El toque en descarga 47 con 30 Va a terminar el partido Arriba Fernández Sacó Juan Luis González Va a pitar Selman Cobreloa Campeón Va a pitar Selman Y se van a abrazar Los naranjas Pero La última carga De Colo Colo Arriba Fernández No llegó Silvio ¿Por qué no cabeció? Se dio vuelta El partido Señoras y señores Cobreloa Bicampeón Del fútbol chileno 48 Del segundo tiempo Lo logró El equipo de Calama En una ciudad monumental Fuentes En el minuto 41 Jaime González En el minuto 25 Del segundo tiempo Descuento de Silvio En los 37 Sí Cobreloa Se abraza Por segunda vez En el año El campeón Del fútbol chileno Agradece La buena conducta De todos los presentes A este estado